DJ Richard Romero, la mente maestra Unido, en dos te quiero Sin saber a cual amor le soy sincero Y viviendo un solo sueño diariamente En dos partes En dos amores no hay perdido Perdóname pero no se que hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Vivo atrapado en dos amores Con la inquietud de no saber de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú, ella y tú Y luego tú, y luego ella Y el corazón me lo enreda Sé que todo como empieza se termina Escúchala bebé Nada puede ser eterno Todo tiene su momento Pero en sí cuando se siente lo importante Qué difícil es pensar que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme poco a poco Yo te busco entre la gente inútilmente Todo lo que pude darte será poco Por este amor que todavía está vivo Sé que nada es duradero en esta vida Date una oportunidad Todo el mundo no es igual Y que ganamos con heridos de esta manera Si la vida a veces está lo que tú esperas Y dejamos que se nos escape de las manos Este amor que en realidad vale la pena Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por este amor que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Nacimos para estar así El uno con el otro Amaneciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento ¡Mi madre! Decimos todo sin hablar Mirándonos tan solo Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas con un beso Apasionadamente locos Amantes desafiando el paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Robándole a la noche cada misterio Y a la luna su secreto Apasionadamente somos Dos tontistas que en el amor se perdieron DJ Richard Romero La mente maestra ¿Cuánto he esperado este momento? Suéltale la cadena al perro ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que no hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Escúchala, bebé Yo sé bien lo que has vivido Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me higo El de Carúfano Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti porque te amo Nadie te ama como yo No te despiertes amor No quiero hacerte sufrir En su mirada encontré lo que nunca aguantí No te despiertes amor Porque hoy no voy a mentir Sé que la quiero y sin ella no puedo vivir No, no Mañana guardaré uno a uno Los mejores recuerdos y me iré de aquí Mañana te diré que se ha muerto Como flor en el huerto Ese amor por ti Mañana dejo libre tu cuerpo Digo adiós a tu aliento Perdóname si me enamoré Quise ser feliz No creía que doliera Tanto por error perderte No pensé que esto me fuera A partir el corazón DJ Richard Romero No había amado Lo confieso Pero contigo es distinto Nada es tierno Todo duele Cuando no tengo tu amor El Tecarúpano Déjame decirte cosas Que no pude decir Que tú eres el amor perfecto Y nunca te valoré Quisiera devolver el tiempo A hacerte mía otra vez Y no me digas que fui tarde Porque sin ti no vivo Suéltale la cadena al perro Si volvieras a mí Sentirías conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso espera solo para ti Para ti DJ Richard Romero La mente maestra Señora de madrugada Qué buen empleo Mi madre Cobró por usar mi almohada Y fue a mi recreo Señora de madrugada Qué gran estafa Mordí muy bien su carnada Y qué bien trabajar Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada En su carrera ganada No murió por todo Señora de madrugada Qué desperdicio En vez de ser bien amada Amaba su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Frente a la cita Y su cara la recora Siento bonita He vuelto Me dices tan fácil Simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme Nuevamente a tu alcance Sin reclamos Y sin condiciones Solo cuenta lo que de mí quieres Y muy poco lo que de mí espero Para serte sincero Tu regreso no es bueno Hace rato te has venido a menos Escúchala bebé ¿Cómo puedes regresar Como si nada Has olvidado pronto Lo mucho que te esperé Y nada Y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Y nada Soy lo que has hecho de mí No me vas a convencer Si no puedo negar Lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía viste sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí Porque en nada quedó Y ahora tan solo soy Lo que has hecho de mí Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente Funciona deprisa DJ Richard Romero Cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo El camino del alba ¡Mi madre! Sin ti, sin mí Sin ti, sin mí La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Está desmuda Si me corriendo Tras de una sombra Suéltale la cadena Suéltale la cadena al perro Y se descubre la cadena Sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy confesando, te quiero Nadie puede definir este amor, ni un premio Nobel de poesías Es un tique ahí en cada pulmón, es la fuente de mis energías Nadie puede comparar este amor, ni con la dimensión del espacio Me transporto mucho más allá, cada vez que me envuelvo en tus brazos Escúchala, bebé Un inmenso, indescriptible, viene del reino de lo increíble Amor que escapa de las palabras, es magia rosa de abracadabra DJ Richard Romero, la mente maestra Suéltale la cadena al perro No hay medida que se puede emplear, para ver donde llega lo nuestro Más cierto que un antiguo ritual, de los grandes sabios y maestros Misterioso más que el fondo del mar, este amor lo encontré en el futuro Este amor es mi vino y mi pan, es mi aliento vital y mi escudo Amor inmenso, indescriptible, viene del reino de lo increíble Amor que escapa de las palabras, es magia rosa de abracadabra Amor inmenso, indescriptible, viene del reino de las palabras, es magia rosa de abracadabra